Hola, soy María Sánchez. Ya hemos visto distintas formas de clasificar herramientas de la llamada web social y posibilidades de uso. Continuamos. Independientemente de para lo que estén pensadas, estas herramientas 2.0 tienen algunas características comunes que conviene repasar. En primer lugar, muchas tienen, como hemos adelantado, funcionalidades de red social, puesto que permiten seguir a usuarios que nos sigan, comentar los trabajos de otros, marcarlo o difundirlo en nuestros perfiles, etc. En segundo lugar, estas herramientas online están, digamos, interconectadas o permiten establecer flujos de publicación de contenido de forma sencilla. Por ejemplo, muchas nos permiten darnos de alta fácilmente a través de nuestros perfiles en redes sociales tipo Facebook o LinkedIn, sin necesidad introducir de nuevo todos nuestros datos. Hay, además, opciones para importar y exportar contenidos de una red a otra, de forma automática o manual. Veamos algunos ejemplos. Si, por ejemplo, vinculamos la cuenta de Facebook a la de nuestro Twitter, todo lo que publiquemos como Twitter aparecerá de forma automática como publicación de nuestro muro de Facebook. Cuidado, eso sí, con la direccionalidad si vinculamos varias cuentas. Al margen de que se puedan duplicar mensajes o de que estos no estén adaptados a las características de cada red, este ejemplo, es decir, publicar de Twitter a Facebook tendría cierta lógica. Pero imagina que fuese al revés. Esto es, algo más personal que publico en mi perfil de Facebook, normalmente restringido a mis amigos, se podría publicar en Twitter, donde normalmente los perfiles son públicos, piénsalo. Aplica siempre el sentido común. Y ante la duda, comparte el contenido de una red a otra de forma manual. Por ejemplo, en LinkedIn podemos compartir una actualización de nuestro estado en nuestro muro y, si así lo decidimos, también en Twitter. Y además, en esta red social podemos insertar como extracto de nuestro currículum contenido multimedia publicado en distintos espacios online. Por ejemplo, una presentación en The Slideshare, un vídeo en YouTube, Vimeo, etc. En la misma línea, casi todo lo que publiquemos en nuestros canales de publicación de contenido multimedia, vídeos, presentaciones, etc., puede luego insertarse también mediante código embebido en HTML como contenido de nuestros muros en redes sociales, parte de los posts de nuestro blog o web. Y para finalizar, estos canales de publicación de contenido multimedia, al igual que los posts de nuestra bitácora hechos con herramientas tipo WordPress, disponen ya por defecto de botoneras para compartir un enlace a ese contenido en las redes sociales más comunes, que podemos usar, claro, siempre que tengamos perfiles en esas redes, por ejemplo, Facebook, Twitter, etc. Recordemos, por último, pero no menos importante, otro rasgo. La mayoría de estas herramientas 2.0 son sociales, pero no en el sentido de que permiten interaccionar, sino en el sentido de que suelen ser gratuitas y su manejo es intuitivo, lo que las hace accesibles a distintos perfiles de usuario. Se trata de herramientas cambiantes. Todos alguna vez nos hemos vuelto locos con los cambios en la privacidad o el funcionamiento de redes como Facebook y van apareciendo nuevas herramientas de forma vertiginosa. Pero una vez que estés en red, adquirirás, seguro, la cultura de aprender a desaprender. Tan importante hoy y estar al día no te supondrá demasiado esfuerzo. Se trata, en síntesis, de ver estas herramientas como medios, como respuesta ante una necesidad, no como un fin. Apropiártelas conforme a una estrategia y planificación previamente ideadas, como veremos en otros temas. Y pensar en ello de esta forma como una inversión que te dará un ROI, un beneficio como profesional. ¿Te ha quedado más claro? ¿Se te ocurre alguna otra tipología de herramientas aparte de las propuestas aquí? Reflexiona y comparte tu visión desde el foro. Y ya sabes, está atento o atenta a las tendencias, adelántate, busca las redes donde estén tus públicos y, sobre todo, usa las herramientas como un medio, no como un fin. ¡Suscríbete al canal!